¡Ey, amigos! ¡Buenas! ¿Qué tal estáis, grandullones? ¡Bienvenido al mundo de iras! Y aquí vamos a hacer este evento que han puesto, pues, bastante chulo, amigos. Y si lo jugamos bien, va guay. Vamos a ver, os voy a explicar una cosa muy importante. Tenéis que entender que hay que ir un poquito setado, porque las cuatro primeras son facilísimas. Pero las cuatro, la segunda fase, porque esta es la primera, la segunda fase es acojonante. Y los acólitos del ninja son durísimos. Bueno, yo doy la introducción a la historia, pero vamos a con la primera fase, ¿vale? Que esto es importante. La deuda de la sombra. ¡Grande intro! Bueno, esto es muy fácil, amigos. Os explico una cosa muy sencilla, ¿vale? Los dos primeros son los de captura datos. O sea, es una cosa muy bien, como he estado aquí. Estado de datos es extracción de área de datos. Es facilita. La primera es Greener, la segunda es Corpus, y las dos siguientes es Defensa Móvil. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosita clara. Vamos a ver, amigos. Esto es un evento que la primera fase consiste en dos y dos. Yo no voy a subir los cuatro vídeos, ¿por qué? Realmente es muy aburrido. Si con que suba uno, pues de cada fase vais entendiendo. Ahora eso sí, por ejemplo, os comento una cosa importante. El evento de los Stalkers está chulísimo, ¿vale? De los Alcohólicos de la Sombra, o sea, del Stalker, o del Ninja. Son chulísimos. Bueno, entonces subiré alguno de los encuentros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un verdadero coñazo, porque es repetitivo, ¿vale? Y yo no voy a perder tiempo que si voy a esquivar esto, que si voy a esquivar lo otro. Yo voy adelante, para adelante y ahí a hierro, como vais. Y me da igual. Tranquilamente, me da igual. Bueno, ahí tenemos la de estos, la llave. Los hacemos, pum, y para adentro. Si no hay otro dentro, nosotros entramos. Ahí va, nos están dando. Ya, ya estamos dentro. Y ahora a purgarlo. Bueno, amigos, esto es una cosa muy sencilla, ¿vale? Cada uno lo puede hacer como le venga en gana. Bueno, yo es que no estoy muy cansado, y la verdad es que estoy ya hasta los coones. Bueno, yo lo he querido hacer de esta manera, amigos. A lo bestial. Pero bestialmente bestial, ¿eh? O sea, bestialmente. Bueno, he querido subir un vídeo por estas fases, ¿vale? Reitero lo mismo, porque me estoy quedando seco, se cae. Y viene córmico un pollo que se está portando bastante bien. Bueno, pues venga, vamos para adelante. Hemos recuperado los plazos de A. Y vamos para adelante. Bueno, ¿por qué cojo este frame? Ay, el núcleo de oro. Mira, el núcleo de fusión. Buenísimo, amigos. Muy requete bueno. ¿Por qué cojo la mirada? Porque le he puesto amplificador de rifle. Porque me da un viaje más de muerte en el rifle. ¿Vale? Y llevo el estadón de espejo. ¿Por qué? Porque va engañando. Los enemigos no tiran por él. El estadón de espejo está muy bien. Y la verdad es que uno va ligerito. Vamos a buscar por el punto para piratear. Voy a encontrar por uno. Porque por lo visto parece que estos que están entrando aquí no tienen ni puñetera idea de lo que es piratear. Y yo tampoco tengo muchas ganas, ¿sabes? Por eso utilizo un cifrador. Bueno, esto es fácil. Ahí lo tenemos. Está hecho. Y ahora arreando que Jerundio. Vamos por el ligerito para que no se alargue la partida. Porque la verdad es que es un verdadero coñazo. Andar toda esta fase, ¿ves? Esto es... Está cerrado, está cerrado. Vamos a ver, está cerrado. Venga, Pokémon, reventando todo esto. Vamos para adelante. Ahí va. No me preocupa. No me preocupa para nada. Esto es ahí. Las puertas se cierran. Como se cierran las puertas, estamos a vía. Vamos, vamos, vamos. Mi niño, vi llego. Ahí estamos dentro. Quítate, hombre. Que bien. Este es un cifrador, hombre. Leche. Te quita. Te quiere quitar, hombre. Te quiere quitar. Venga, pues, viste. Es purgando, ¿ves? Cifrador y para afuera. Ya tenemos otros dos datos. Queda solamente uno. Eh, yo voy a la bestia. No te lo van a pagar tiempo en esta tontería. Porque... ¿Para qué? Para qué. ¿Para qué? Sí, qué. Bueno, oiga. Acelerate. Aquí tengo un lirar. No es mal, pero... Ya. Está bien. No es mal, pero está bien. Había una habilidad ahí que me gustaba mucho, pero creo que no voy a solucionar mucho. Vamos a ver, vamos entrando, a ver, ya vamos a leer y andando por delante. Vale, nos falta seis amigos. Esto te va a tocar de hacer lo más rápido y partido para no aburrir más. Yo siempre llevo en este tipo de incursiones llevo esta historia. ¿Por qué? Porque es mejor, digo, uno va riendo, va ligadito, otro de cocinero. Y va andando por todos lados. Con la mirada va a disfrutar, eh. Después por tenalte. Es buenísimo, mira. Muy requete bueno. Bueno, vamos a hacer. Lo tenemos ahí enfrente. A ver qué nos pide. Y... Hecho. Ahora aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, comentándolo todo lo que hay. Ahí está. Ahí está. Creo que había estado perdiando, ¿no? Eh, aquí está. Cifra dos hechos. ¿Dónde va? Pero en esta revés. ¿Dónde está? Vamos, a ver. Esta por detrás. Te quiere quitar, hombre. Te quiere quitar. Ahí, hombre. Va, pues hecho. ¿Dónde está? Pues vámonos. Hemos cogido los datos, amigos. Ahora hay que salir cagando hostia de aquí, porque aquí lo que hacemos es perder tiempo. Y esto no sería para nada ya. Lo más rápido posible. Recordad que las dos primeras, eh. Son recuperación de datos. Y en las dos segundas, o sea, la tres y la cuatro, son defensas móviles. Es por el ARAV, el traidor este, que es alargado. ¿Sabes? Y el ninja me está persiguiendo. Venga, aquí es hacer un... Un fuego de muerte. Y nos alargamos de aquí rapidito, rapidito. ¿Dónde está el ninja? Ya lo veis. Ya está hecho. Eh, pues vámonos. Vamos. Bueno, amigos, esto es la historia esta. Voy a poner solo un vídeo, ¿vale? Para que lo entendáis. Luego iré poniendo vídeos de los tres stalkers estos. De la... De esto. De la ambuideza. Para que ustedes veáis. Eh, está chulísimo. Y ya damos prolongación de los vídeos. Venga, pues vámonos. Vamos a ver si llegamos. Si alguno quiere comentar algo. Si alguno quiere hablar o charlar o algo. Siempre estaría a tiempo, niños. Es importante. Venga, pues aquí estamos aquí. Estamos en la salida. Y si alguno se quiere unir a mi canal. Siempre hay sitio para uno más. Venga, pues ya está. Ya tenemos ahí el sello. Lo hemos cogido. Y un chorro de cosas. Hemos cogido fielderón, tío. Así, grandullones, que os dejo. Hasta otra, amigos.